Me encuentro en el Camino de la Barquilla, muy próximo al Camino de Ondales. Después de cuatro años, por fin la comunidad autónoma ha ejecutado aquellos proyectos que bajo un equipo de gobierno liderado por el Partido Socialista se mandó a la comunidad autónoma. Esperemos que en poco tiempo sea también una realidad el arreglo del camino que va a la Casa del Trini. Por otra parte, también hemos dejado subvencionado el arreglo del Camino Viejo del Ébor, el Camino del Turbinto en la Pedanía de la Ñorica y el Camino de Servicio, también muy próximo al Camino de Ondales. Esto es beneficioso para los agricultores, para los vecinos de estas pedanías que suponen aproximadamente el 20% del total de nuestro municipio. También hemos dejado redactado el proyecto del arreglo del Camino de la Ceña de Juan Terés importante para la Pedanía del Páretón y del Reguero que se va a ejecutar en los próximos meses. También rehabilitamos la Nacional 340 en sentido al vecino municipio de Alhama. Un segundo proyecto se va a ejecutar en las próximas semanas. Y también arreglamos y rehabilitamos el camino del cementerio que da acceso a la Pedanía de la Costera. Estos son hechos, esto es política útil, esto es la política que construye, es la política que no se olvida de ningún vecino independientemente de la zona del municipio en la que se encuentre y es una política que sirve para volver a creer en Totana.